Me la ha devuelto. Bueno, ya, la metí. Pero bueno, aquí puedes empezar a lamer mis pies. Buenas tardes, amigos de atupuenco.com, tu página más canalla y kinky. Estamos otra vez en el Eros Trip Festival. En esta ocasión os traemos una invitada muy interesante. Se llama Inmaculada Chopo, como el bárbole. Pero ella se va a presentar. Hola, soy Inma Chopo, soy actriz y bailarina de Danza del Vientre y estoy aquí en Eros Trip Festival con Esther dentro de ti. ¡Qué chopecha, qué chopecha! Cuéntanos, ¿es tu primera vez en este festival? Sí, es la primera vez que estoy aquí en el festival. Para mí es una experiencia interesante, pero afortunadamente me siento como en mi casa. Muy bien. Y entiendo que este tipo de iniciativas más educativas, más artísticas, ¿qué opinas contra de algo más show o más explícito? ¿Te gusta que sea...? Bueno, yo he estado 12 años actuando en el Plata Cabaret de Zaragoza, que Vigas Luna fue nuestro director. Yo me inicié en el cabaret y en el desnudo con Vigas Luna, un gran maestro. Ojo, una leyenda Vigas Luna, ¿eh? ¡Ojo! Soy muy fan de Vigas Luna. Sí, jamón, jamón. Jamón, jamón. La camarera del Titanic. La camarera del Titanic. Las edades de Lulu, Bilbao, bueno, bueno. Vamos, vamos. No digo más porque estamos aquí todas las tardes hablando de Vigas Luna. Un gran maestro. Tuve la suerte de trabajar cinco años con él en Zaragoza, en el Plata Cabaret. Un cabaret que dinamizó y reactivó el cabaret a nivel nacional, gracias a él. Venimos del año 2008, donde se reactivó un poco, sobre todo en Zaragoza, que es de donde yo vengo. En Zaragoza, ojo, que está muy puesto y muy moderno todo, ¿eh? Ojo con los maños que vienen ahí pisando fuerte. Sí, así que yo aquí en Eros Tuit me siento como en mi casa. Además con Estel, con Iván, son todos los amiguetes de... Entonces, volviendo a esto, ¿estás aparte de con Estel, actuando, haces actuaciones? Sí, bailando la hoja del vientre y hoy a las nueve de la noche hacemos un show que se titula de perros a tangas. Con Estel dentro de ti y Iván, hombre perro, que no nos lo perderemos. Vale. Y ahora volviendo ya a un tema más... Sí, dime. De lo que me gusta a mí. Dentro de la sexualidad, si nos salimos de lo convencional, misionero y parejas normativas, ¿no? ¿Hay alguna práctica que te atraiga como el BDSM, los swingers, los liberales, los poliamolosos? Bueno, me atrae mucho el BDSM y sobre todo el Fendom. Respect. Para los que no saben Fendom es lo que yo hago. Fendom, nominación femenina. O sea, que si tú me ves a mí, ¿qué te provoco? Bueno, pues no me provocas nada. Claro. Es que ahora tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada. Bueno. No puedo atenderte. Me la he devuelto. Bueno. Ya. Dame tiempo. Pero bueno, aquí puedes empezar a lamer mis pies. Se vienen cositas. Yo no sigo, ¿vale? Gracias. Y solamente por esto te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que el BDSM es un tema tabú hoy en día? Hay muchas mentes abiertas en el mundo, pero como nacen nuevas personas en el mundo que no saben de nada, pues hay que volver una y otra vez a repetir siempre lo mismo. Entonces, estamos siempre en el mismo punto. Pero aparte hay mala información. Por supuesto, estamos cuidadosamente. Como está muy masificado el tema del internet, cualquiera entra ahí y opina o hace una noticia en el Wikipedia o hace un taller y no es lo correcto. Si alguien quiere tener una opinión, ha de acudir a un profesional o a un entorno donde culturalmente se cuida el BDSM, donde se cuidan a las personas y que no va a ser una manipulación ni una agresión que no está dentro del protocolo. Entiendo. Y fuera de... en tu vida normal, ¿te gusta chupar? Chupar, chupar, chupar todo lo que puedo. Vale. Yo me engancho, pero vamos, como a las tuberías del dinero gubernamental, ahí lo chupo todo. Entonces, te voy a dar una cosa para que la chupes. Vale. Tú la puedes chupar o no, o hacer lo que quieras. Vale. Vale. Y pones cara de niña buena, ¿me habéis quedado? Sí. Enfócale la cara. Porque si lleva azúcar, no me lo voy a meter en la boca. Pues te lo metes por el otro lado, que te le chupas lo que quieras. Iba a decir, métetelo, pero no, que era poco profesional. A ver qué lleva. Yo vengo, le tío, sé yo, no va a chupar ningún pie. No, es que no vengo más. No vengo más. ¿Por qué no? Y me acaba de conocer. Tú imagínate cuando tenga confianza. Me veo bajando a Zaragoza los fines de semana. Que yo tengo familia en jaca. Que me vengo arriba por la cámara. Que tengo familia en jaca. Y mi tío es el alcalde de Berlún, del canal de Berlún, de la Jacetania, mi tío es el alcalde. Toma ya. ¿Qué te parece, Maña? Oye, oye, ¿cómo se dice? Oye, Maño. Tú sabrás que eres la de Zaragoza. A ver, a ver, uy, ves, 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 ves. Azúcar. ¿Lo quieres chupar? ¿Lo quieres abrir? Apunta. Por favor, ábrelo. Joder, con lo que me cuesta a mí. Pues a mí. Producción. Producción. Hola, a mí ola chupachú. Tengo más. Vale. Este tío que no venga más. Dame. Abre la boca. Saca la lengua. Un buen chico. Así me gusta cuando lo coma esto. Toma. Bueno, chicos. Pues hasta aquí la entrevista. ¡Mmm! Carta. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, te iba a dar un chupachú, pero bueno. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Como sabréis, el Bitcoin lo está petando.